Mi nombre es Margarita Amador y yo me crié en la comunidad de Pico Aliso, que es una vivienda pública en la ciudad de Boyle Heights. Trabajé para la Autoridad Vivienda por 14 años. Tener esa oportunidad de poder hacer un cambio positivo en la comunidad donde yo me crié y transformarla en una comunidad donde ahorita la ven como un ejemplo de cómo es vivir en una comunidad segura ha sido un privilegio para mí. Mi consejo para las mujeres jóvenes latinas es que tienen que tener orgullo de ser latinas y también tenemos que demostrar que somos líderes en todo lo que dicen que no podemos hacer, lo podemos hacer y lo hemos hecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!